Es un proyecto institucional. Nosotros realizábamos RCP a la comunidad y a las escuelas, pero bueno, en contexto de pandemia tuvimos que buscar una nueva estrategia para que esto se siga dictando y se tomó la estrategia de utilizar una herramienta de telemedicina donde podemos dictar los cursos de RCP y los alumnos desde su casa pueden recibirlo desde un celular. Empezamos a realizar los cursos a partir del mes de julio. El conocimiento que se lleva es para ayudar al otro y nunca es para uno mismo, sino es solidario, con una mirada solidaria para el otro. RCP es la reanimación cardiopulmonar que pueden realizar básica, estamos hablando de una reanimación cardiovascular básica que puede realizar cualquier persona, si encuentra a un familiar, a un vecino. Si estamos en un lugar donde hay otra persona, indicar a la persona que llame a la ambulancia y al ver que no responde empezamos con las neonobias de RCP hasta que llegue la ambulancia. Por el momento son escuelas, también tenemos un proyecto con Jardín de Infante a través de una canción que también enseñan a los niños de Jardín a hacer RCP a través de una metodología pedagógica de una canción infantil. Los cursos aproximadamente duran de 30 minutos a 45 minutos y tienen certificación también. Pueden pedir la certificación y se la envía también vía mail. Nosotros realizamos la inscripción de estos cursos. El número de teléfono es desde el hospital, 4219.000 y van a pedir por el área de comunicación social o vía mail a comunicación social arroba hospitaletruso.org. En estos cursos también van a tener la posibilidad de aprender el manejo y lo importante que es tener en Berazategui los DEA y que seamos un municipio cardioseguro.